Decenas respondieron al llamado que hizo Leopoldo López desde la prisión. La palabra paz se repitió incesantemente. La violencia por factores externos era el gran temor. Venezuela, unida por el cambio, en paz, en paz. ¡Qué mejor demostración que el color blanco! Una concentración que tuvo poco tiempo para ser organizada y con voces en contra. Se estima que unas 30 ciudades respondieron al llamado. Como un acto de compromiso con la conquista de la democracia y la libertad y la reconstrucción de nuestro país. Desde Maracaibo hasta el Delta, ¡la gente está en la calle! Había mucha carga simbólica, ropa y flores blancas, dirigentes que se raparon la cabeza como le hicieron a Ceballos en la cárcel. También hubo lágrimas. Hoy me duele mucho, me duele el corazón, me duele mucho ver a mi esposo Daniel Ceballos donde está. ¡Me duele que lo tengan secuestrado en ese sitio infrahumano! Al igual que me duele que nos tengan secuestrados a todos los venezolanos que nos han limitado en nuestros derechos y nuestras libertades. Daniel me dijo, así me pongan a dormir en una caja de cartón. ¡No voy a parar! ¡Mi huelga es lo único que puedo hacer estando preso por la libertad de Venezuela! ¡Iberen a Ceballos! ¡Iberen a Ceballos! ¡Iberen a Ceballos! ¡Iberen a Ceballos! Los desacuerdos previos a la convocatoria, ante un llamado que sorprendió a muchos, tuvieron como respuesta la palabra unidad en todos los discursos. Es necesario sentarnos a dialogar, a hablar. Venezolanos que se han visto obligados a tomar una decisión de vida, como es la de una huelga de hambre, es porque algo, señores, en Venezuela está pasando muy grave. En Venezuela tenemos que hacer colas para comer, tenemos que hacer colas para ser atendidos médicamente. Nosotros, como madres, padres, o hijos, o esposos, o esposas, sabemos cuándo un ser querido sale de su casa, pero no cuándo entra. Antonio piensa que la lectura que hay que darle a todo esto que sucede es unión, unión y más unión. No podemos uno solo. De eso estamos claros. Teremos hoy más que nunca que terminarnos de unir para que esa unión sea la llave de la libertad de la celda y la libertad de los presos políticos. Fueron recordados los huelguistas de hambre que se unen a la protesta de Daniel Ceballos y Leopoldo López. También los presos políticos que llevan más de una década detenidos. Erasmo Bolívar es uno de los funcionarios del 11 de abril, con una abstentencia de 30 años. Ya llevan 12 años presos. Estamos esperando cuatro medidas cautelares que están vencidas. Solo una llamada hace falta para que den la orden. Hemos llenado todos los requisitos establecidos por la ley. Las horas previas a la concentración afianzaron las jugadas con audios difundidos en las redes sociales y la amenaza de nuevo material en contra de los opositores. Aquí nadie nos va a doblegar por muchos videos que saquen, por muchos inventos que nos hagan. Nosotros vamos a seguir luchando hasta que veamos al último de los venezolanos que están en este momento presos políticos en las calles, abrazando la alegría de ser libres. Estamos viendo también el amanecer de una nueva política, la política de la libertad, el compromiso de la calle, de estar cerca de la gente, de estar cerca de los pobres, de estar cerca de los problemas, de estar cerca de la libertad, de estar cerca de los principios. Esa es la unidad que estamos viviendo hoy. Los manifestantes se retiraron después de entonar el himno nacional, mientras los dirigentes invitaban a no pisar el peine de la violencia ni a escuchar rumores. Anunciaron nuevas acciones como un ayuno de un día. La paz terminó imperando. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Miriam Arevalo.